Tal como sucedió hace 20 años en la República Argentina, la voz, la presencia, el cuerpo del pueblo en la calle hace que los gobernantes atiendan este reclamo. ¿Qué está pasando en Chubut? Bueno, justamente vos lo mencionabas con mucha precisión, ¿no? Bueno, ya van a transitarse el sexto día desde que la legislatura en una noche, tarde-noche, muy apurada e imprevista sancionó la ley de zonificación minera que habita la explotación minera en la meseta central de la provincia del Chubut y donde se encuentra el yacimiento Navidad, el principal yacimiento de plata del mundo. Hizo eso que desatase un proceso que verdaderamente la vez anterior que charlábamos no sabíamos, o por lo menos yo no tenía claridad hacia dónde podía desembocar, lo que sí estaba claro que se había abierto una caja de Pandora. Y esa caja de Pandora se transformó en un proceso constante y permanente, cotidiano, organizado y desorganizado a la vez, muy espontáneo, muy autoconvocado, que desembocó en movilizaciones permanentes todos los días. Todos los días, inclusive a lo largo de todo el fin de semana pasado se fueron desarrollando estas movilizaciones masivas. Estamos hablando de una provincia que ronda entre los 630.000, 650.000 habitantes, y yo te diría que no ha bajado de 20.000, 30.000 habitantes movilizándose diariamente y creciendo, ¿no? Porque pasaban los días y las movilizaciones eran cada vez mayores. Bueno, esto fue un impacto durísimo para el poder político, tanto para el gobierno de la provincia, encabezado por Mariano Arcioni, como para el conjunto de la clase política dirigente del Chubut, a punto tal que, por ejemplo, apenas se había sancionado la ley, al día siguiente el Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn adhirió, fue el primero y el que más rápido adhirió a la ley de zonificación minera, pero fue el único. Hasta ese momento, hasta el día viernes, hubo algunos otros intentos, pero eso no sucedió. Inmediatamente empezaron a aparecer consejos deliberantes de otras ciudades y localidades de la provincia, rechazando la adhesión a la zonificación minera y declarando personas no gratas a los 14 diputados que habían sancionado la ley. Bueno, ahí empezó un efecto dominó, en donde, antes de que comenzara la jornada de ayer, ya el domingo se veía casi con claridad que el gobernador estaba perdiendo casi todo el apoyo político que había. Nosotros hablamos del día posterior al incendio de la Casa de Gobierno, me acuerdo. Exactamente. Y ese fue el último instante en donde hubo un cierto abroquelamiento, o un gran abroquelamiento detrás de la figura del gobernador, intentando demonizar a las manifestaciones populares que se venían dando, tratándolas de violentas, de antidemocráticas, de no aceptar las condiciones del sistema democrático y demás. Y a partir de ahí empezó la derrota. Derrota que se terminó de concretar en la jornada de ayer, cuando de una manera bastante poco ortodoxa, por las características de la situación, el gobernador anunció por vía de sus redes sociales que iba a derogar la ley de zonificación, que pedía a la población que saliera de las calles y volviese a sus casas, y que iba a convocar a un plebiscito para definir el tema de la minería. En realidad lo que terminó sucediendo en las últimas horas de ayer fue que envió a la legislatura, porque como él ya había promulgado muy rápidamente también la ley, él no puede ni letarla ahora ni anularla, debe mandar un nuevo proyecto a la legislatura, cosa que ya hizo pidiendo que la legislatura derogue. Muchos de los diputados que votaron a favor ya anunciaron que casi seguramente votarán en contra, y todo se hace suponer que en la jornada de hoy, día virtual, la legislatura de Chubut se reunirá y decidirá derogar a través de otra nueva ley, la ley de zonificación minera. No hay anuncio, presentación oficial, para lo que sería una supuesta convocatoria a un plebiscito en toda la provincia, si es que fuese en toda la provincia, no se tiene claridad tampoco del tema, y lo que sí está claro es que a partir de eso se habría otra nueva incógnita. Bueno, ¿qué iba a hacer la gente? ¿Se iba a la casa como le estaba pidiendo el gobernador o no? Bueno, no sucedió. Ayer fue otro día de enormes movilizaciones y hoy se espera que sea exactamente igual, en donde hasta que no esté ratificada la derogación de la ley, parece que el proceso de movilización popular no va a retroceder, que inclusive empieza a rechazar, o mejor dicho, empieza, no, rechaza, la convocatoria a un plebiscito y exige que se trate y se apruebe una ley de iniciativa popular que fue presentada en el transcurso de este año, acompañada por más de 31.000 firmas, que la legislatura provincial no dio tratamiento y desoyó esa posibilidad, sin tan siquiera aprobarlo o rechazarla, sino que directamente no le dio curso a su tratamiento y a su debate en el ámbito legislativo. Así es. Marcelo, bueno, se acaba de derogar la ley de zonificación minera, lo acaba de hacer la misma legislatura que hace 5 o 6 días había, como vos mencionabas, ¿no?, en esa, entre gallos y medianoche, digámoslo como es, el miércoles, entre miércoles y jueves había aprobado este proyecto enviado por el Ejecutivo. Vamos a ver en las próximas horas, porque en este momento están llegando imágenes de varios lugares de la provincia del Chubut, donde, como vos mencionabas, no ha desmovilizado este proyecto y esta derogación. Al contrario, se están observando en este momento muchas movilizaciones en distintos lugares de la provincia del Chubut, frente a la legislatura. A esta hora hay una expresión popular de triunfo, de haber arrancado esta derogación a partir de la movilización. ¿Qué es lo que va a suceder? Uno nunca lo sabe. Pero es posible, como vos mencionás en el artículo, que el gobernador Mariano Arcioni esté tratando de evitar el helicóptero del 2001. Sí, porque se abrió un vacío de poder muy importante. A partir de la jornada de ayer, con la derrota, de la zonificación y, obviamente, del propio gobernador, que fue quien la presentó y quien la impulsó y quien logró que se aprobara, se abrió un vacío de poder muy importante, porque el peronismo se muestra absolutamente dividido en la provincia, porque el radicalismo y Juntos por el Cambio también, todos tuvieron que reubicarse casi forzadamente, cada cual por su lado, y el gobernador quedó en absoluta sobredad, luego de haber sido derrotado, digo esto para que la audiencia lo sepa, el partido del gobernador Mariano Arcioni en las últimas elecciones salió cuarto en la provincia. Exactamente. Peleando el cuarto lugar con el Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Chubut. Y Marcelo, bueno, también para ubicar políticamente a la audiencia, el gobernador Mariano Arcioni está relacionado con el sector interno de Sergio Massa. Exactamente. Y antes del Frente de Todos, estaban separados del peronismo. El Frente de Todos los hace convivir al peronismo con Mariano Arcioni. Sí, claro. De hecho, Mariano Arcioni fue vicegobernador del fallecido gobernador Mario Das Neves. Y cuando fallece Das Neves, termina los dos últimos años de mandato. Das Neves completamente alejado de lo que en su momento pudo haber sido el kirchnerismo o el propio peronismo en el gobierno anterior. Y luego estas volteretas que se fueron dando, que terminan reubicándonos ante el masismo, y entrando de alguna manera con cierto apoyo, por no decir mucho apoyo del propio Alberto Fernández en torno de esto, Chubut fue una de las provincias más beneficiadas en el proceso de la crisis de la pandemia, por la llegada de fondos nacionales y demás, ubicándolo en las huestes del Frente de Todos. Bueno, eso hoy estalló por los aires, Chubut, hay un vacío de poder, hay dicho sea de paso, digo, la propia situación lo muestra, el gobernador retrocede, acepta la derrota, dice, bueno, váyanse a la casa, nadie se va a la casa, todo el mundo se queda en las calles, no se sabe, hay un final abierto, es un gobernador que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy repudiado por movilizaciones de los trabajadores estatales, los docentes, los judiciales, este vacío de poder ya se había dado en otras oportunidades anteriores, pero no con esta magnitud, y habrá que ver cuál es el devenir de esta situación, que pone en jaque la continuidad del propio Orsión y al frente de la provincia, y abre un sinnúmero de incógnitas y de dudas respecto de también hacia dónde va el proceso de movilización social, se queda con el triunfo de haber hecho retroceder la zonificación y la minería en la provincia, o se empieza a reconvertir en otra cosa. Por eso hay muchos paralelismos también con el 2001, en cuanto al proceso de movilización, las características y demás, y también con lo que puede pasar, digo, yo no sé si las asambleas y las movilizaciones, perdón, se van a retransformar en asambleas como las del 2002 en Parque Centenario, no lo sé. Claro, además de, Marcelo, la contundencia que tiene la movilización popular en cada lugar de Chubut, que como en el 2001 también puede incluir hechos que son repudiables, como por ejemplo la destrucción de edificios públicos, el incendio, el ataque anoche al diario El Chubut, allí en Trelew, hechos que no se los puede relacionar con la contundencia de la movilización genuina y popular en toda la provincia de El Chubut, ¿verdad? No, por supuesto que no, e indudablemente por la masividad que ha tenido el nivel de movilización que ha habido. Incluso, si todos los que se movilizaron fuesen lo violento que se dice que son, Chubut no debería haber quedado un edificio en pie, cosa que no ha sucedido. Esta no es la característica que predomina en las movilizaciones, ni mucho menos. Exactamente. Creo que esto hay que dejarlo muy en claro, la propia Fiscalía Provincial está iniciando investigaciones para ver qué fue lo que sucedió con la Casa de Gobierno, y no deslinda la posibilidad de que haya habido una zona liberada y que haya habido incitadores a que esos hechos se produjeran de la manera en que sucedieron. Digo, esto es una investigación abierta. Nosotros cuando hablamos la otra vez, como mínimo poníamos un manto de dudas sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, este mismo manto de dudas es el que tiene la justicia a la hora de investigar qué fue lo que sucedió. Lo que no se sabe es el final de esta historia. Sinceramente es algo muy abierto, muy incierto. Empezaron a participar algunos sectores de trabajadores organizados, a través de sindicatos de la pesca, cosa que ahora eso no había sucedido. Organizadamente, sí había, obviamente, si en una provincia de 600.000 personas marchan 50.000, es porque hay de todo, ¿no? de todo tipo de interacción. Pero, bueno, este triunfo hace o genera un empoderamiento de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, etcétera, más allá de los partidos políticos institucionalmente. Aquí hay una movilización que va más allá de este tipo de instituciones de la democracia. Estamos hablando de movilizaciones absolutamente genuinas, populares, masivas, de todos los niveles, y este empoderamiento es muy, muy interesante en paralelo con aquello que ocurrió en 2001. Marcelo, vamos a poner... Me arriesgaría a decir, permitime un segundo más, que no solo es un mensaje para la clase política dirigente del Chubut. Me parece que lo que está pasando en Chubut es un mensaje para el conjunto de la clase política nacional. Esto, lo de Chubut y su paralelismo con el 2001 demuestra que lo del 2001 no es un proceso histórico cerrado y que no va a volver a suceder. Me parece que hay que empezar a reflexionar y a repensar esa situación.